Bueno, mi opinión es la siguiente, con relación a la pregunta que es, ¿a cuál favorece más, a la amante o a la esposa? Bueno, eso depende, porque muchas veces la esposa tiene como detalle con su esposo y siempre lleva muchas cosas a del lugar y siempre está presente. Pero otro tipo de esposa se olvidan, porque ya dicen, bueno, este hombre es mío ya, pero no son detallitas, no son ñoñas, no escuchan al esposo, pero la amante se la juega, la amante sabe, cubre con detalles, siempre está presente, mi amor, pero la esposa a veces está en un rincón. Y en mi caso, yo, en mi caso, favorecería más a mi esposa, porque está conmigo en la buena y en la mala, y ella se aguanta, si no tenía dinero, que yo le compre lo que le vaya a comprar o le dé lo que le dé cuando lo tenga. Pero la amante, no, la amante, si tú ese día no pudiste cubrirla, a Dios luz que se apagó, eso es pasajero, pero la señora siempre está ahí contigo en la buena y en la mala. Esa es mi opinión, gente ready.